Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sesión más de creatividad y diseño. Yo soy Laura Vargas, ProMaster Organe, y quiero compartir contigo un diseño de temporada con un diseño patrio que te servirá para tener algunas ideas para estos días. Fíjate bien, yo voy a comenzar haciendo mi técnica de reversa de una forma alargada y ovalada. Lo primero que voy a hacer es hacer una mezcla utilizando el color blue y el color green. Dos partes de blue y una parte de Organicolor green serán suficientes para generar una mezcla con un verde mucho más claro. Con este color voy a empezar a marcar la línea de sonrisa de una de las anclas de tensión. Voy a tomar una perla, espero a que tome consistencia. Y voy a empezar. Para mí elegir los mismos colores de temporadas del 16 de septiembre, también tenemos otras opciones de poder mezclar, hacerlos mucho más oscuros o mucho más claros. No necesariamente tiene que ser el verde bandera que siempre utilizamos en todos nuestros diseños o en toda la ropa. Desde un verde manzana hasta un verde mucho más claro. Verde pistache. Debe quedar en planito. Y no olviden que siempre cuidando las anclas de tensión en todo momento. Ahora, una vez que apliqué la mezcla de Organicolor, aplicaré el color Taurus de la colección Zodiac. Este color por tener muchos elementos, será importante agitarlo siempre antes de utilizarlo. Como también lo voy a aplicar en el ancla de tensión, es importante presionar para que se pueda unir y evitar que queden algunos espacios de aire. Y que esto nos pueda ocasionar que se craquele la uña. Siempre cuidando. Que quede completamente justo. Voy a hacer un resaque para unirlo. Ahora voy a filetear con el color Love de la colección Romance. Es un color dorado. Al trabajar nosotros, este pequeño hilo, es para darle brillo y luz. Ustedes pueden utilizar Organicolor, Metallic Gold, Metallic Bronze o inclusive el Metallic Silver. Estos tres colores, digamos, son universales para este diseño. En esta ocasión yo voy a utilizar el lobo. De lado a lado. Lo único que hago es presionar para que quede muy unido y que se levante un poquito. Bien. Ahora lo que vamos a utilizar es el Organicolor Red directamente y sin mezcla. Fíjense bien, este color rojo encendido. También ustedes lo pueden intercambiar por algún otro color de colección. Yo lo que les estoy dando nada más es una idea de la combinación de los colores. El color mucho más encendido lo voy a aplicar directo. Y no olvidando de unirlo a nuestra aplicación anterior. Es muy importante cuidar por ser un color sólido. Dejarlo uniforme a los colores anteriores para que no se vean tantos escalones en la aplicación y sobre todo, se note al encapsular. Nuevamente utilizaré el color lobo para hacer otro ligero fileteado. Y dejo un espacio muy pequeñito en la punta en esta uña. Pero tomen en cuenta que cada que hacemos un set completo con este diseño que yo les quiero compartir, tenemos siempre que mover las cantidades de los recuadros de cada uno de los colores. No siempre se recomienda que lo hagamos igual. En la punta lo único que voy a hacer es un splash con el Green Apple de Organicolor Gamma y la mezcla que aplicamos al principio. Una pequeña perlita. Lo único que hago es nada más moverlo para que se detiene. Y voy a esperar a que seque completamente para empezar a hacer algunos trazos y hacer un bajo relieve con otros colores de acrílico. Ahora bien, utilizando mi Nel Arpen en color blanco, voy a girar un poquito la uña y la textura que voy a hacer le llaman textura de dragón, textura de piel de dragón o también le pueden llamar hojuela. ¿De qué depende de que se vea de una manera u otra de los colores que nosotros utilicemos como base? Será importante empezar siempre en las anclas de tensión, si es que aquí quiero hacer el trazo. Para esta temporada, el color blanco sobre el verde. Fíjense cómo necesito yo hacer el trazo mucho más largo para que se vea más típico el diseño. Tienen que tener continuidad. Y cerrar completamente el espacio. Vean cómo se ve. En un esquema típico, puede verse como que si fueran hojitas de nopal, como que si fueran hojitas de un follaje, como que si fueran a lo mejor nada más únicamente una textura. Cada quien puede elaborar espacios más grandes, más pequeños, pero siempre se recomienda que no haga círculos separados. Siempre tienen que ser unidos para que dé este efecto. Ahora voy a hacer una mezcla utilizando estos tres Organicolor. El Organicolor red, el Royal Pink de gama y el Neon Guava de gama neón. Para lograr esta mezcla es importante mezclar dos partes de guava, media de Royal Pink y un cuartito de red. Nosotros lo que estamos haciendo es hacer un color intermedio entre estos tres para que haga contraste con el color rojo. Si a ustedes se les hace mucho muy ligero, mucho más intenso, recuerden que ustedes pueden variar las cantidades a su elección o colocar alguno de esos colores directamente. Utilizando mi Design Sculptor para poder tomar perlas mucho más pequeñas, voy a hacer un abanico dentro del área de la superficie roja hacia una sola dirección. Voy a empezar por la parte de abajo y voy a empezar a jalar hacia una sola dirección. Es muy importante que casi la misma perla y que no estemos colocando perlas y perlas todo el tiempo. No importa que se vea mucho más en relieve, de eso se trata. Voy a tomar otra perla y de igual manera voy a jalar hacia la misma dirección. Otra mucho más pequeña para que se una. Este tipo de gajos los pueden ustedes colocar en cada una de las uñas conforme la dirección que ustedes hayan decidido. Por ejemplo, en este caso yo la hice sesgada en el área roja en otras va a ser mucho más recta y los gajos pueden tener una dirección mucho más recta. Y así voy a dejar en este caso estos gajos. Ahora, utilizando el acrílico ultra white voy a hacer un ligero medallón que este es únicamente haciendo una pequeña y ligera motita. para colocarla en el área roja. Coloco esta perlita espero a que tome consistencia y lo único que hago es cuidar de que no se derrame el producto. Con el cuerpo del pincel voy a presionar si el área roja es mucho más amplia podré tener la oportunidad de colocar una ligera perlita más chiquita. Si se dan cuenta son figuras abstractas que hemos utilizado en otros diseños pero que están concentradas en un diseño padre. Voy a esperar a que seque todo nuestro esquema para únicamente hacer el encapsulado con acrílico cristal. una vez que secó voy a hacer un ligero trazo voy a utilizar el nele a pena en color negro para delinear en el filo del color dorado como división hacia el color rojo tanto en la parte superior como en la parte baja. Esto es únicamente para que nos dé una diferencia y un brillo y también colocaré un ligero punto aunque sea blanco los colocaré sobre los mismos medallones que hice de acrílico. Ahora sí voy a esperar a que seque completamente para encapsular con acrílico cristal. Una vez que secó vamos a encapsular con acrílico cristal. como la primera perla y vamos a empezar a cerrar. Todavía en algunos talleres seguimos viendo algunas carencias en la parte del encapsulado. Si se dan cuenta una de las recomendaciones que nosotros hacemos en el encapsulado es que vayamos asegurando cada una de las áreas y así ir dirigiendo nuestro acrílico cristal para evitar utilizar mucho más producto y que nos quede uniforme para la hora de limar. Y sobre todo en este tipo de diseños que tienen más relieve que tienen algunos gráficos y que nos podemos auxiliar en verificar que completamente vayan quedando e ir haciendo la estructura. Y así seguimos encapsulando hasta la punta. Una vez que secó vamos a retirar la forma para escultura siempre no olvidando abrir de los laterales y jalando hacia adelante. Con una lima de grano 100 limando siempre primero nuestros laterales después el frente en este caso voy a limar el resaque los faldones y por último la parte superior. Bien, una vez que acabamos de darle forma vamos a tomar nuestro pulidor spongy siempre que vayamos a pulir nunca olviden la posición en que ustedes deben tomar a su clienta muchas veces nosotros empezamos a pulir desde mucho de la punta y a veces generamos una molestia es muy importante que tengamos en cuenta la dirección de nuestro pulidor como una sugerencia así hasta retirar completamente las huellas de nuestra lima olvidando también el área de cutícula los filos siempre ver uñas terminadas cuando todavía están filosas no habla bien de nuestro trabajo para que lo consideren retiramos los excesos de polvo nuestra gasita para limpiar con Sinergy Wipe y por supuesto aplicamos Protein Bone recordando siempre los pasos de nuestra técnica para asegurar nuestra adherencia Finish Gel cuando nosotros aplicamos el Finish Gel hay veces que en algunas ocasiones sucede que vemos el diseño opaco aquí es cuando decimos no sé qué hice mal que mi diseño se ve opaco muchas veces al encapsular nosotros no limpiamos nuestro monómero es importante que nosotros después de que utilicemos muchos Organicolor cualquiera que sea el color gama neón que sean de línea cualquiera o inclusive aunque utilicemos colecciones que nos demos a la tarea de nosotros utilizar otro vasito de monómero limpio para poder encapsular y que realmente se vea acrílico cristal con un encapsulado que tenga una apariencia húmeda como lo están viendo hasta aquí una vez que aplicamos el gel vamos a curar por dos minutos una vez transcurrido el tiempo así queda terminado nuestro diseño del mes patrio de la tarea de la tarea Gracias.